Línea, plano, que forma un ángulo recto con otra línea u otro plano. Estilo gótico, que se caracteriza por el uso de molduras verticales en ventanas y muros, y por las bóvedas en forma de abanico, se desarrolló en Inglaterra entre los siglos XIV y XV. Del latín perpendicurris, perpendicular es un término utilizado en la geometría para nombrar al plano o a la línea que, con otro plano o línea, crea un ángulo de 90 grados. Es importante destacar que existen diversas formas de relaciones de perpendicularidad. Perpendicular. Dos rectas que se encuentran en el mismo plano son perpendiculares cuando forman cuatro ángulos rectos. En el caso de las semirrectas, la perpendicularidad aparece cuando se desarrollan ángulos rectos, por lo general con idéntico punto de origen. Los planos y semiplanos, por último, son perpendiculares en los casos en que se forman cuatro ángulos diedros de 90 grados. Es posible que incluso se desarrolle una relación de perpendicularidad entre los elementos mencionados anteriormente, recta, semirrecta, plano, semiplano, aunque considerados de dos en dos. Es importante subrayar que a la hora de hablar de perpendiculares nos encontramos con otro término que está relacionado con aquellas y que en ocasiones suelen confundirse. Nos estamos refiriendo a las conocidas como paralelas. En este caso, tenemos que dejar claro que unas rectas paralelas se pueden definir como aquellas que nunca se cortan, que son equidistants y que por más que se prolonguen nunca llegan a encontrarse en un punto. Sin embargo, frente a aquellas se encuentran las rectas perpendiculares que, como hemos analizado previamente de manera profunda, son las que se caracterizan porque son las que se cortan con otras formando lo que es un ángulo recto. Por tanto, podemos establecer que la diferencia que existe entre paralelas y perpendiculares es de nonagésimo. Para poder entender mejor esa clara diferenciación nada mejor que utilizar dos ejemplos. Así, son rectas paralelas las líneas que conforman una señal en el suelo de un paso de cebra o las que delimitan la anchura y longitud de una calzada. Por su parte, perpendiculares son las rectas que dan forma al signo matemático de la suma, y entre las propiedades de la perpendicularidad, se encuentran la unicidad, por un punto perteneciente a una recta, en un cierto plano, sólo pasa una recta perpendicular, y la simetría, cuando una figura resulta perpendicular a otra, ésta también será perpendicular a la primera. En el caso de que dos rectas se corten y creen ángulos adyacentes congruentes, son perpendiculares, al igual que los planos que crean ángulos diedros adyacentes perpendiculares. Otra propiedad de la perpendicularidad señala que los lados de un ángulo y sus semirrectas opuestas determinan dos rectas perpendiculares. En igual forma, aquellos lados que forman parte de un ángulo diedro y sus semiplanos opuestos también generan dos planos perpendiculares. Cabe destacar que se conoce como perpendicular de proa a la línea vertical que surge a partir de la intersección de la flotación máxima con el canto de aflasto de la roda de una embarcación. Por último tenemos que subrayar la existencia de un libro que toma el concepto que estamos abordando como parte integrante de su título. Se trata del trabajo La Perpendicular Historia, escrito por Carlos Fonseca Terán, en el que se realiza un repaso por lo que es la revolución sandinista al tiempo que se muestra cuál es la realidad actual de Nicaragua.